¡Mirá eso! ¡Mirá lo que es! ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Ese ritmo! ¡Ah! 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 Yo no lo hice, si no yo te... no voy a llamar. Eso es una escuela de paz o una escuela de baile. De todo... De todo, de todo. ¿Te quieres acudir? ¡No puedo! Ah, eso va a quedar a... ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Llega de la vuelta... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!